Gracias por ver el video. Pues sus casas también son nuestras, todas. Y bueno, queremos saludarles a todos y también pedir por la salud del cuerpo y alma de todas las personas para que podamos seguir adelante con alegría, viviendo esta paz interior y llevar una vida, como se dice, normal. Normal significa con todas las actividades que cada uno de nosotros desea realizar en su vida. El tema de las lecturas de este domingo es la persecución, a la cual puede estar sometido cada persona que sigue a Cristo y la persona que da testimonio de él. Por eso en la primera lectura es tomada el libro del profeta Jeremías. Y allí el profeta Jeremías se destaca como uno de los profetas más sufridos. Él por sí era una persona de carácter tímido y manso, que prevería la vida tranquila. Sin embargo, Dios lo escogió para llevar su mensaje a un pueblo rebelde. Eso le trajo a Jeremías muchos enfrentamientos y muchas dificultades, también persecuciones de parte de este pueblo. Por eso el profeta dice sobre sí mismo y sobre esta situación que ha vivido, estas palabras. Oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta de terror para podernos vengar de él. Todos los que eran mis amigos, espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera. Si identificamos este tiempo a nuestro, cuántas veces es algo parecido en la vida, en la vida de toda la humanidad, especialmente de todos aquellos que están justamente siguiendo al Señor. Y siguiendo al Señor, justamente, nosotros muchas veces somos perseguidos. O sea, algunos se ríen, indican con el dedo, diciendo, este es monjita, curita. Pero es la verdad que si realmente queremos seguir al Señor, tenemos que seguirlo con amor, sin miedo. Y no importa que cuchicheen contra nosotros, lo más importante, seguir al Señor. En esta dura realidad que Dios lo hizo vivir, Jeremías se mantuvo firme ante la llamada del Señor y se sometió a todos los riesgos, a todas las persecuciones, pues confiaba plenamente en Dios. Por eso decía, pero el Señor guerrero y poderoso está a mi lado. Por eso mis perseguidores no podrán conmigo. Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Y esta confianza, este amor, esta seguridad, tenemos que tener nosotros también. El Señor está con nosotros y no nos puede pasar nada. Y tenemos que seguir al Señor como lo ha hecho Jeremías, a pesar de tantas dificultades que tuvo. El testimonio del profeta Jeremías sirve de aliento para todos nosotros, que hemos sido llamados al servicio de Cristo, es decir, a todos sus discípulos, a quienes el Señor anuncia persecuciones, porque Cristo a sus seguidores no ofrece una vida cómoda y libre de acontecimientos y sufrimientos. El salmo que acabamos de escuchar y rezar, que hoy hemos rezado, se refiere a persecuciones y desprecios. Y dice así el salmo, El celo de tu casa es el impulso que el verdadero seguidor de Cristo tiene para defender la palabra de Dios y para elevarla a quien desea escucharla. El evangelio de hoy día a que acabamos de escuchar en este el Señor comienza por anunciar persecuciones de parte de los gobernantes. Nos dice que no nos preocupemos cuando se nos juzgue, pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Luego pasa a anunciar la persecución de que seremos objeto por parte de los nuestros, de nuestra propia familia. Y termina sentenciando, A causa de mi nombre, ustedes serán odiados por todos, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. El evangelio nos llama a la valentía y a la entrega total a Dios, especialmente en los momentos difíciles, riesgosos para la evangelización y a la predicación de su mensaje. No podemos asustarnos en los momentos de dificultad que puedan presentarse en la tarea de la evangelización. No tengan miedo, nos dice el Señor, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. La recompensa será grande para los que no temen y hagan lo que Cristo hizo, lo que nos pide a todos. Por eso dice, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el riesgo es grande también al que me niegue delante de los hombres. Yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y acá podemos meditar profundamente todo aquello. ¿Cuántas personas están negando a Dios por conseguir algún puesto político? por conseguir algún puesto bien pagado, por vivir cómodamente y se olvidan y se olvidan del hermano y de la hermana que necesita ayuda. Las palabras del Señor son muy claras y nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestra vida y tenemos que pensar siempre cómo dar el mejor testimonio de nuestra fe, dar testimonio de Cristo. Jesús también nos recomienda que no debemos temer a las personas, que no debemos a tener miedo de predicar, de transmitir todo lo que el Señor nos ha enseñado y nos ha pedido. Nos dice que no nos preocupemos por las persecuciones, que nos fijemos en los pájaros que vuelan, porque ni uno solo cae en la tierra si no lo permite el Padre Celestial. Dios Padre nos tiene tan cuidadosos y vigilantes que cada cabello de nuestra cabeza está contado. Valemos muchísimo más que todos los pájaros del mundo y no debemos temer a lo que las personas nos pueden hacer, que estos solo pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Pero dice que sí, hay que temer y tener miedo a este que puede dañar a nuestra alma, al demonio. No tenemos que dejarnos llevar por él. Tenemos que protegernos en todo sentido para que no dañen nuestra alma y por ese motivo tenemos que buscar siempre camino del Señor, llevarnos con la gracia de Dios y no tenemos que desviar de este camino, sino tenemos que alejarnos del demonio que busca como un león rojiente a quien devorar. El Señor entonces no nos promete un camino fácil en nuestra vida, no nos promete éxitos y triunfos, sino que nos anuncia el mismo camino de Él. Contradicciones, odios, calumnias, persecuciones. en realidad si vemos bien el camino de Cristo, si vemos bien cómo llegó hasta la muerte en la cruz, no nos sorprenderá el hecho de ser perseguido por su causa. Este es, sin duda, el signo evidente de que vamos por su camino de Cristo, no por el nuestro. Es signo de que lo vamos siguiendo a Él como Él nos lo pidió. El que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. La oración y la confianza en Dios nos hará fuertes en la lucha y las persecuciones. Por eso hemos rezado en el Salmo, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo porque el Señor jamás desoye al pobre. Y queridos hermanos y hermanas, a pesar que vivimos la pandemia de coronavirus, que nos amenaza y también amenaza nuestra vida, el tema del aborto, no podemos olvidar. hay personas que siguen promoviendo esta maldad que hace a la humanidad. Y hay muchos niños en el vientre de mamá que mueren por la causa del aborto y no podemos permitir esto. Y mueren muchos más niños por el aborto que por la pandemia de coronavirus. Y recordando justamente y celebrando el día 25 que se acerca de cada mes, recordamos estos niños. Pero también pedimos por las personas que son realmente terroristas y matan el vientre de la mamá a estos niños que no pueden ni gritar ni defenderse. Estas personas sin compasión matan al ser humano. Y esto es un dolor. Yo siento que también viviendo esta pandemia en el mundo entero. El Señor nos hace reflexionar qué valiosa es la vida de cada ser humano y este más particularmente que está el vientre de la mamá. Siempre antes el vientre de la mamá era más seguro para un niño. Pero hoy día el vientre de la mamá es más inseguro y esto es la tristeza de este mundo. Tratamos a un niño como un tumor. Qué vergüenza. Estos poderosos del mundo matan hoy o inventan virus para matar a los ancianos, a los enfermos. Nos protegemos, buscamos barbijos, medicamentos, protegemos, y este niño en el vientre de la mamá, cómo puede protegerse. San Pablo en su carta a los romanos que acabamos de escuchar en la segunda lectura, nos recuerda que por el don de un solo hombre Jesucristo se ha desbordado sobre todo la abundancia de la vida y la gracia de Dios y esta vida Dios nos da y él no quiere la muerte nuestra no quiere la muerte de nadie nos da la vida desde la concepción hasta la eternidad porque la vida no termina acá en la tierra se transforma pero no termina este es el desbordamiento de la gracia de Dios es el premio seguro que el Señor ofrece a quienes se entregan a él para llevar su palabra a donde él lo quiera y a quien él disponga sin importarnos del riesgo que esto puede significar y ese premio que él nos promete es nada menos que el reino de Dios la vida eterna en gloria con él para siempre y esta vida en esta peregrinación acá en la tierra nos estamos preparando para la vida eterna es una peregrinación que estamos realizando acá en la tierra y tenemos que hacer todo lo posible para pasar bien este tiempo fieles seguidores de Cristo a pesar de las persecuciones a pesar de las dificultades a pesar que de los poderosos que amenazan nuestra vida que quieren matar a los seres humanos nosotros tenemos que seguir adelante luchando trabajando pidiendo a Dios de rodillas para que nos dé la vida y la vida en la ambulancia y para que de esta vida podamos gozar por eso pongámonos en vigilancia a través de la oración frecuente y constante recibiendo con frecuencia los sacramentos especialmente la eucaristía y la confesión sin duda alguna muchos de nosotros ya no nos hemos confesado mucho tiempo no hemos participado en la eucaristía en forma directa solamente por los medios de comunicación pero que Dios nos dé esta gracia pronto para que podamos todos reunirnos ver nuestras caras y participar plenamente en la eucaristía que nos da la vida debemos hacer todo lo posible de vivir en la santidad dando el testimonio de fe en cada momento de nuestra vida que la Virgen María nos acompañe siempre pues ella es nuestra patrona es y que nos guíe por este camino del Señor para que seamos fieles seguidores de Cristo que así sea amén nos guíe Gracias.